... Cada acción es energía. Sella las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Si compras en autoservicio La Mabel en Galvez, ahorras todos los días. Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro. Los miércoles, si pagas con tarjeta Mutual San Carlos, 10% y con tarjeta Crédito Banco Santa Fe, 20% de ahorro. Santa Fe débito 10% de descuento. Y no te olvides, los viernes y sábados te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito. Autoservicio La Mabel. Tradición y calidad. 20 de junio y Alberti Galvez. Estación del Centro 95.7 Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Yrigoyen Limitada. Acupio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Yrigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 034 66 494 025 y 034 66 494 323. Bernardo de Yrigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes. Es el lugar en Galvez y Zona donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu deporte favorito y tiempo libre. Las mejores marcas. Descuentos por pago contado y débito. Todas en las tarjetas de crédito. Vení. Sé parte del mejor equipo. Playground Deportes. Belgrano 517. Galvez. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. La 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Gracias, esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Galvez y la zona y también para FM 95.7, Estación del Centro y Canal 20 de Bernardo de Irigoye. Cielo parcialmente anulado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 23 grados y una humedad del 61% que hace de una sensación térmica también de 23 grados. El Sanco de la localidad de Galvez invita a toda la comunidad a participar de los talleres que se realizarán los días lunes 6 de mayo a las 9.30 horas en el Sanco y el tema a tratar es diabetes y nutrición a cargo de la licenciada en nutrición de la compañía Serra y la licenciada en trabajo social Rita Franconi. La semana pasada puso en asunción el jefe de la unidad regional 15 al jefe de la cuarta zona de inspección. Hablamos con ellos. Estamos nuevamente en la ciudad, la visitamos continuamente y en esta oportunidad estamos poniendo en funciones al nuevo jefe de la zona 2 del departamento en relevo del comisario supervisor Contreras que ha solicitado el retiro voluntario de sus funciones como empleado policial. Lógicamente hay que cubrirlo y he designado al comisario Diego González del cual tengo muy buenas referencias, aparte es de una persona que conozco ya hace mucho tiempo y sé que lógicamente va a cubrir las necesidades de la zona y se va a encontrar a la altura de las circunstancias. ¿Dónde se estaba desempeñando González? González se venía desempeñando como jefe de la comisaría de San Fabián, comisaría 14, luego fue ascendido al cargo de inspección primera, jefe de la inspección primera y ahora está en inspección segunda. Bueno, bienvenido a la ciudad de Galvez, ¿cuál es la expectativa que tiene en esta nueva función en la comisaría? Gracias, buenos días para todos, a toda la audiencia. Bueno, en principio como dije hoy cuando tuve la palabra también, es seguir el alineamiento que nos transmitió el jefe y su jefe de la unidad en situación a lo que es la ciudad de Galvez, que es la más importante del departamento de San Jerónimo. Y bueno, hemos estado coordinando con el jefe de la comisaría y los jefes de comando radioeléctrico, bueno, para poder realizar nuestra tarea en base al personal que tenemos, con el cual contamos. Bueno, ¿cuál es, fundamentalmente, en qué se deben actuar? Bueno, y nosotros vamos a trabajar mucho sobre todo lo que me requirió el jefe y su jefe es lo que es la prevención, tratar de cubrir esa situación, que es hoy por hoy lo que mejor, o sea, lo que podemos hacer nosotros. Bueno, y en base a lo... he estado interiorizándome sobre los hechos que han acontecido acá en la ciudad, bueno, he dado directiva al jefe la comisaría para poder, o sea, en base al personal, bueno, justamente mejorar en los lugares donde hemos tenido más hechos. A la hora de analizar la situación a nivel departamental, ¿qué es lo que se puede decir, jefe? Bueno, con relación a la departamental, teniendo conocimiento de los últimos hechos que han sucedido en el transcurso del mes, podemos decir que estamos necesitando una mejor coordinación, que no la teníamos en la zona, por ausencia del inspector de zona, por eso se lo ha designado González, una coordinación en cuanto a la operatividad externa de Galvez, que lógicamente conlleva a un tipo de espiral de seguridad en la zona, controlada a Galvez, y los accesos a la ciudad es donde podemos tener un mejor resultado en cuanto a la operatividad interna. Por eso es necesario coordinar las comisarías que tienen distritos aledaños a Galvez, para que realicen su función específica, teniendo en cuenta la operatividad de Galvez en cuanto a sus servicios, que tienen que ser coordinados en cuanto a la franja horaria de trabajo. Por eso es necesaria la intervención lógica de un inspector de zona que coordine todos los servicios horarios e implementación de los servicios en distintas comisarías. Si hablamos de Internet, SecNet te cuenta que la conexión de Internet y de teléfono comparten el cableado, generalmente hasta el router, por lo que una instalación telefónica con problemas o con otros elementos conectados inadecuadamente, alarmas, centrales telefónicas, etc., afectan el normal desempeño de la conexión de Internet. Todos los aparatos de teléfono deben tener filtro de línea y escucharse la comunicación de voz de manera perfecta, ya que si escuchamos algún ruido extraño al hablar, significa que hay un problema en la línea y como la señal de Internet viene por el mismo cable y es más sensible, va a tener problemas. Por ejemplo, baja velocidad ante cualquier inconveniente, realiza y asenta tu reclamo en nuestras oficinas de San Martín y Dorato o al teléfono 517-000. SegNet, Telefonía e Internet, con el respaldo de Cooperativa Eléctrica de Galvez. Organizado por el CEMUPRO en el Club Atenas, donde le estuvimos mostrando, estuvieron presentes distintos deportistas olímpicos, también fue convocado para hablar de su vida y su historia, ya que el lema era el deporte te transforma, estaba Aquiles Balaudo, que está ranqueado a nivel mundial en la disciplina Natación Aguas Abiertas. Sí, la verdad que es muy interesante, muy lindo para fomentar un poco lo que hacemos. Está bueno mostrarle a los chicos y a las familias, a profesoras, a todos los que vengan, cómo fueron nuestras vidas con el deporte, cómo nos fue llevando a tener logros y ir superándonos día a día. Así que está bueno siempre dejar algo en la comunidad y bueno, esta vez gracias a Diego y a Xelén por la invitación y estoy muy contento de estar acá. ¿Y cómo es esa vida con el deporte? Y bueno, tiene sus días buenos y sus días malos, como todo. Ya de mi parte es casi como un trabajo para mí. Obviamente que tiene la parte del esfuerzo o que algunos llaman sacrificio, que no es fácil, pero obviamente todo se hace por una razón y al fin y al cabo el resultado final o cuando hay logros o cuando hay competencias es donde se disfruta. ¿Cómo te encuentras este año? Bueno, arrancamos un año medio complicado, sin pileta, con resultados muy positivos, más allá de la falta de entrenamiento. Me encuentro séptimo en el ranking mundial, así que espero poder llegar al 100% o al 110%, me encantaría poder llegar a las carreras que quedan del circuito mundial y poder escalar unas posiciones más. Así que vienen saliendo ya dos meses buenos de entrenamiento, lamentablemente el selectivo mundial no salió como esperábamos. Fue un mal día y bueno, todos los deportistas los tenemos, así que tuve que agachar la cabeza, volver a casa y el lunes ese después del selectivo empezar a entrenar de nuevo para los próximos objetivos. Pero creo que a pesar del bajón y del mal momento del verano estoy muy fuerte. Creo que ese problema, esa dificultad que tuve en el verano me impulsó mucho para poder mejorar y para poder dar lo mejor de mí día a día. ¿El objetivo inmediato? Ahora lo próximo es Canadá, el circuito mundial, tratar de mejorar el noveno puesto y escalar algunos puestos más en el ranking, así que bueno, como objetivo para este año sería poder igualar el ranking del año pasado o si no se puede estar dentro de los 10 primeros sería muy positivo. Y también estuvo presente la ex-leona campeona mundial, Airene Stemny. Bueno, contenta de estar nuevamente en Galvez, hoy venimos a presentar una serie de charlas, son 5 charlas que vamos a estar dando en distintas ciudades de la provincia, esta va a ser la primera, que se llama El Deporte Transforma y los protagonistas de estas charlas son atletas, deportistas que han participado en los Juegos Olímpicos de la Juventud del año pasado en Buenos Aires, en el 2018, y los cuales van a dar testimonios de cómo realmente el deporte influyó positivamente en la transformación de ellos como personas. Vamos a estar charlando, yo voy a ser un poco la moderadora de estas charlas, muy desestructuradamente, para que ellos también se vayan soltando y que sean enriquecedoras, ¿no? Así que es una iniciativa entre el CEMUPRO y la Asociación Civil Más Hockey, que bueno, tomaron la iniciativa de dar estas charlas y recorrer la provincia y poner en valor a los chicos, que son los más importantes, que nos cuenten desde sus inicios hasta, bueno, cómo fue todo el proceso de preselección, cómo quedaron en los Juegos, cómo va a ser el futuro de ellos, y porque son modelos a seguir, son ejemplos, y seguramente el público que esté presente se va a ver representado con ellos. ¿En tu época de jugadora qué pasaba? ¿No teníamos este tipo de charlas quizá tan abiertos como esta llegada de la gente? Sí, en verdad, cuando nosotros iniciamos, me inicié yo en el deporte, quizás no era tan frecuente hacer este tipo de charlas. Así que, bueno, me parece una muy buena iniciativa y disfrutarlos, más que nada disfrutar todo lo que nos vayan a contar y a decir que son experiencias muy lindas. ¿Cómo se vive esto del otro lado, ya no teniendo el compromiso del juego, del resultado? No, bien, ya, bueno, dejé hace varios años, alrededor de 10 años que ya dejé de formar parte del alto rendimiento, de la selección, pero sigo vinculada a todo lo que es el desarrollo del deporte desde otro lugar, desde la gestión, desde la coordinación. Estoy coordinando el programa Jugamos al Hockey a nivel provincial, lo mismo que en la municipalidad de Rosario, y bueno, organizando la Copa Santa Fe de Hockey, ahora con este ciclo de charlas. La verdad que es lindo que ex-deportistas podamos, bueno, aportar nuestro granito de arena después de haber estado tantos años representando a la selección, porque creo que hemos incorporado experiencias, valores, que está bueno poder devolverlos y que poder ayudar a las nuevas generaciones, bueno, allanarles un poco el camino y aportar lo que uno ha aprendido. ¿Qué papel crees que ocupa hoy el deporte en los chicos? Mirá, es fundamental el deporte desde la iniciación deportiva hasta el paso por los clubes, el deporte comunitario, el deporte federal, el deporte de alto rendimiento, creo que cada escalón es sumamente importante. Informa la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Yrigoyen Limitada. La alternativa más rentable para la alfalfa, un informe del INTA asegura que el megafardo es la alternativa más rentable para aprovechar las pasturas, destacando su ahorro en transporte y almacenamiento en comparación sobre el rollo. Un adelanto de lo que será la Jornada Nacional de Forrajes Conservados. Con una tendencia nacional en alza, la producción de megafardos se posiciona en el mercado de alfalfa y representa la actividad de mejor resultado económico y según un reciente análisis del INTA, los beneficios en la convección y el almacenamiento, como así también la demanda de mercado y recomendaciones técnicas como adelanto de la Jornada de Forrajes Conservados que se va a realizar el 8 de mayo en Manfredi. En este sentido, se confirmó que un reciente análisis de los flujos de fondo y del INTA y Manfredi posiciona la confección de megafardos en cúter y fardos como la actividad de mejor resultado económico. Sin dudas, el precio diferencial de estos por sobre los alcanzados por los rollos de igual calidad inciden directamente en el margen del negocio. Así lo indicó el especialista, al tiempo que reconoció que esta situación genera la posibilidad de una actividad económica de escala para contratistas. A su vez reconoció que se observa una tendencia nacional hacia una reducción de la superficie de alfalfa en los establecimientos pecuarios, por lo que el aprovechamiento de las pasturas se vuelve intensivo y demanda eficiente de producción en este recurso. Así lo informó la cooperativa Aérico de la Ganadera de Bernardo de Rigoyen y Mitada que anuncia que su próximo remate de feria es el 3 de mayo en las instalaciones que posee en Colonia Aldao. Aquellos interesados pueden recabar informes en la oficina cooperativa en Juan 23 128 o comunicarse al teléfono 03-466-494-025. Así lo informó la cooperativa Aérico de la Ganadera de Bernardo de Rigoyen y Mitada que anuncia que su próximo remate de feria es el 3 de mayo en Colonia Aldao. Tenemos un parte de prensa de la unidad regional 15 del departamento San Jerónimo de la policía del departamento donde dice monje accidente de tránsito en horas de la mañana de la víspera en ruta nacional 11 a la altura del kilómetro 379 el señor Germán Sosa de 28 años de edad quien se conducía en un automóvil Citroën por causa que se tratan de establecer pierde el control del mismo dando un vuelco quedando al costado de la mencionada ruta. A consecuencia del suceso el masculino fue trasladado al sanco de la localidad de Barrancas donde examinado por facultativo en turno contrató lesiones de carácter leves. El día martes por la noche se disputó el partido que quedaba pendiente de las AVO o sea de la Asociación Santa Fecina del Oeste de Básquet donde Ceci recibía en el Chapu Nocioni la visita de Atlético Sastre. El resultado fue Ceci 88, Atlético Sastre 60. Hablamos con el técnico de Sastre y uno de los jugadores del club Ceci. Primero no creo que merezca alguna nota ahora como perdimos pero bueno jugó mejor Ceci jugó con más intensidad los primeros cinco minutos de juego le metieron un ímpetu bárbaro que nosotros no lo pudimos resolver y después fuimos siempre 10-12 atrás y ahora se definió la última pelota la diferencia. No creo que sea esta la diferencia pero lo ganó bien Ceci porque jugó mejor. Fueron muchos los errores defensivos de su equipo entonces ¿no? 80 y pico puntos, no hay duda que errores defensivos. Goles muy fáciles, cuando un equipo te hace goles fáciles y listo, perdés. Es un juego lógico. Uno de los errores más constantes fue el poste bajo de Denis Bicachipi. Nosotros no tenemos pivote, no tenemos interno. Así no se puede jugar al basquet. No vamos a ganar. No vamos a ganar. ¿Por qué se dio esta diferencia en lo que es la derrota a comparación de la primera fecha? Porque son equipos distintos, porque Ceci tiene jugadores más importantes cerca del canasto. Nosotros sin pivote no podemos jugar. Jugamos y hacemos lo que podemos. ¿Y ahora qué es lo que hay principalmente corregir para la próxima fecha? Lavarse la cabeza un poquito, pensar. Si no revertimos una situación, vamos a estar deambulando en el fondo de la tabla. ¿Cómo? Yo creo que trayendo un pivote. Y obviamente la idea principal es estar lo más arriba posible, ¿no? La idea principal es tratar de que los jugadores vayan a entrenar, de tener varios jugadores y tener un poco de mejores e inferiores. De a poco, a veces se logra, a veces no. Hoy no estamos bien, porque no entrenamos bien, porque no tenemos jugadores de juego interno y porque el perímetro, solo con el perímetro no se puede ganar los juegos. Bueno, una noche antes que nada. La verdad que fue un partido, hasta el primer tiempo, medio parejo, ¿no? Supimos que ellos eran 5 o 6 jugadores y teníamos que aumentar, como empezamos el partido, a toda máquina, no aflojar. Y bueno, se vio en el score que sacamos una buena diferencia, ¿no? Bueno, en el goleo esto, por ejemplo, en el primer cuarto de los 22 puntos, 10 fueron tuyos. Después, durante el transcurso del partido, también más o menos se mantuvo esta constante. ¿Te sentiste muy bien en lo personal? Sí, sí, trabajo toda la semana para eso. La verdad que el grupo y el entrenador, la verdad que me dan mucha confianza, ¿no? Pero el entrenador dice que el que está fino hay que hacerla toda la noche. La verdad que hoy me tocó estar a mí, pero bueno, otro partido le va a tocar a otro y vamos a jugar para otro, ¿no? ¿Supieron aprovechar la falta de pivot del equipo rival? Sí, eso lo remarcó el entrenador, ¿no? Que ellos tenían poca altura, ¿no? Y bueno, jugamos con el único interno que visca, que juega muy bien en el puesto de bajo. Y bueno, se la dimos a él y supo sacar la diferencia. Dos partidos, dos victorias. Se viene sintiendo bien el equipo, ¿no? Sí, sí, cómodo. Entrenamos para eso, para estar bien físicamente, la cabeza. Y bueno, la verdad que fue un buen comienzo, pero esto recién empieza y hay que seguir. ¿Esto se toma como una forma para prepararse para lo que es el Federativo C? Puede ser, puede ser. Esa es la idea del entrenador, que ir formando un grupo de trabajo que se está viendo, la verdad, muy bien en la cancha. Bueno, veremos qué es lo que pasa más adelante. Bueno, y como refuerzo, cuéntanos un poco cómo es tu trayectoria en el básquet. Bueno, tengo 27 años. Me tocó, gracias a Dios, conocer muchas partes del país. Que estuve en Corrientes, en Santiago, en Córdoba, en Entre Ríos últimamente. Bueno, lo tomo como un trabajo serio. Vengo a dar mi granito de arena, pero trato de darle todo lo que yo pueda al equipo, ¿no? ¿De qué equipo venís? De bancario Entre Ríos. ¿Qué le podés dar a este Ceci? No, que en lo que pueda ayudarle, le voy a ayudar. Lo que es goles, defensa, alentar a mi compañero, lo que sea, pero siempre ayudando al equipo. Bueno, tras completarse la segunda fecha del torneo de la AVO, de la Asociación de Básquet del Oeste Santa Fecino, Cesey, Trenbolense y Santa Paula son los líderes del torneo con 4 puntos. San Jorge, Brown, San Martín de Pellegrini y María Juana suman 3 puntos y cierran Centenario, Sastre y Americano de Carlos Pellegrini con 2 puntos. Cielo parcialmente nublado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 23 grados, pero hoy se espera una máxima de 26 grados con una humedad del 61%. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para este fin de semana y lo que resta. Para mañana viernes, cielo nublado con la mínima de 17 y una máxima de 25 grados. Y para este fin de semana, bueno, el pronóstico está marcando que vamos a tener mal tiempo, inestable para el día sábado con lluvia, con una mínima de 19 y una máxima de 25 grados. Y para el día domingo, tormentas con una mínima de 14 y una máxima de 24 grados. Esto fue el pronóstico extendido del tiempo. Datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Los invitamos a continuar viendo la programación del canal, como así también la de FM 95.7, Estación del Centro. Ya se viene la movida tropical con Ariel de Negri. O viendo la programación de Canal 20 de Bernardo de Irigoye. Nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12.30. Pasen ustedes muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.